Compártanle la transmisión, compártanle el video, compártanle el video y den like, den like. Compártanle la transmisión, compártanle el video y den like. Compártanle la transmisión, compártanle el video y den like. Compártanle la transmisión, compártanle el video y den like. Compártanle la transmisión, compártanle el video y den like. Compártanle la transmisión, compártanle el video y den like. ¡Gracias! ¡Gracias! Con la cabecita Uno ahí, que es corriente normal Vamos con ese tipo 6 Ese tipo 6 Ese tipo 6 Sí Ese tipo 6 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 La cabeza es mía Ah no, ese es el mío Ponlo, ponlo con eso, no importa Ponlo, ponlo con eso Ponlo, ponlo Ponlo No Ya siempre No 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias. Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.